Bisagro, vida sana para el agro. Señor agricultor, su cultivo puede estar expuesto a frutos pequeños y de baja calidad. Por eso Bisagro le trae la solución. Aplique Dinaprom, que actúa como potente fungicida contra los hongos de suelo y vasculares. Actúa como defensa de las plantas. Proporciona las plantas de fósforo y potasio y activador metabólico en estados post-estrés. 3. Dinaprom. Características. Es la fuente de nutrición foliar y edáfica, constituida por elementos solubles de fósforo y potasio en mejor proporción que otros productos, mejorando el metabolismo simbiótico, activando las mitoalexinas contra el ataque de enfermedades. En todos los cultivos aplicados con Dinaprom, tiene una actividad sistemática por lo que expresan su alto rendimiento y calidad. El fósforo tiene un contenido del 19%, más que el ácido fosfórico, y el potasio activa en un 80% las enzimas que actúan en el metabolismo de la planta. ¿Qué es el Dinaprom? Las plantas, en su evolución, han desarrollado sus propios mecanismos de defensa, tanto físicos como químicos, frente al ataque de parásitos. Uno de estos mecanismos es la producción de compuestos químicos, llamados fitoalexinas, tóxicos para los organismos patógenos. Otros sistemas de protección del que disponen las plantas son del tipo cortafuegos, encerrando el patógeno mediante la muerte de las células circundantes. Esto puede ser observado frecuentemente en ataques de hongos que provocan manchas necróticas en el follaje. La planta empieza a sacrificar células alrededor de la zona infectada, de modo que el hongo, al extenderse, no encuentre células vivas de las que alimentarse y propagarse. Entonces se observa como la parte de la hoja más próxima a la infectada se vuelve amarillo. Funciones de Dinaprom. El guión fosfito es un compuesto relativamente sencillo, pero de una gran importancia en sanidad vegetal. Presenta un efecto fungicida frente a los hongos del tipo homicetos, y además es un excelente elemento nutritivo. Su actividad fúngica es doble. 1. Por una parte, está implicado en activar los sistemas naturales de defensa de la planta. El guión fosfito provoca cambios en la pared celular del homiceto, dando como resultado que fracciones de esta actúen a modo de licitores externos, desencadenando todo el proceso de activación de defensas anteriormente comentado. 2. El guión fosfito ejerce un efecto directo sobre el metabolismo fúngico. Este guión compite con el fósforo en diversas rutas metabólicas, catalizadas por diversos enzimas fosforilativos. 3. De esta manera, los procesos implicados en transferencia energética del hongo sufren un considerable retraso e incluso pueden llegar a bloquearse. 4. El efecto general producido en el hongo podría compararse a un estado de ausencia total de fósforo disponible en la planta para cubrir las necesidades del hongo. 5. El guión fosfito penetra fácilmente en la planta y es sistémico, por lo que facilita la distribución de los elementos nutrientes a los que está unido químicamente. El fosfito potásico, dinaprón, gracias a la particular forma en la que se presenta el elemento fósforo, ión fosfito, es capaz de producir un rápido estímulo de importantes procesos metabólicos en las plantas, implicando en la superación del estrés ambiental, patológico y nutricional. Es sabido que el desarrollo de muchas enfermedades, como las debidas a agentes fúngicos del orden, pero no osforales, se ve favorecido por condiciones ambientales húmedas, unido a órganos y tejidos tiernos o débiles, que a menudo están presentes en las fases más críticas del cultivo de bonsai, en asplante, oda, daños o viento, exceso de nitrógeno, etc. El empleo de fósfito potásico, dinaprón, ayuda a la planta a crear unas estructuras y condiciones que la hacen menos sensible, a los ataques de aquellos patógenos que se ven instalados por la síntesis de calosa, lignina, suberina y otras sustancias que refuerzan las paredes celulares. Aplicaciones prácticas La utilidad de estos productos, aparte de lo ya descrito referente al guión fósfito, une la movilidad del fósfito al producto secundario, haciendo que ésta sea más activo que otras formulaciones. Conclusiones En definitiva, la aplicación de fósfito potásico, dinaprón, proporciona una elevada defensa frente al ataque de ciertos hongos al actuar como inductor de defensas y como agente fúngico, atacando directamente al hongo. Además, al actuar en ambas vías, silema y floema, enriquece la savia descendente proporcionando energía extra para superar situaciones de estrés. Las hojas, que en situaciones de estrés mantienen los estomas cerrados, reciben por vía silema potasio que provoca su abertura, reanudando así la actividad vegetativa. No debemos olvidar el aspecto vigorizante, ya que el fósfito aplica principalmente como fósfito potásico, dinaprón. Proporciona unas condiciones nutricionales óptimas a las plantas, debido a sus contenidos en fósforo y potasio. Nosotros venimos usando estos productos a razón de 3 y 4 tratamientos al año, de forma preventiva. Con ello, evitamos la aparición de ataques fúngicos, reforzamos las defensas, activamos el metabolismo al mismo tiempo que evitamos aislamientos producidos por abonos nitrogenados. En consecuencia, obtenemos mejor color de hojas, crecimiento constante y mejor captación. Personalmente considero que el fósfito potásico dinaprón es el producto que, a pesar de ser económico, ofrece mejoras sustanciales que abarcan más aspectos de los cultivos. En Bisagro, vida sana para el agro, trabajamos día a día para ayudarle a incrementar la productividad de sus cultivos.